Estamos en Tulancingo, Hidalgo, cuna de la lucha extrema en México. Y vamos a conocer a los personajes que trajeron este estilo de lucha desde Japón hasta el país. La lucha libre es una de las manifestaciones culturales más importantes para México. Es una forma de entretenimiento entre las familias mexicanas que se practica desde hace más de ocho décadas. Su popularidad creció hasta convertir a los luchadores en héroes enmascarados, al estilo de los superhéroes americanos. Hoy, un nuevo estilo de lucha japonesa está creciendo en México y Estados Unidos, renovando una vieja tradición con el uso de violencia extrema, la lucha ultraviolenta. La lucha extrema ultraviolenta es un estilo que, a diferencia de la lucha libre, termina en la primera caída y se usan armas para lastimar a los oponentes. Por eso los luchadores comienzan la pelea con toda la energía posible. En México, una de las empresas más reconocidas es DTU, o Desastre Total Ultraviolento. Estamos afuera del autolavado BM, uno de los primeros lugares donde hubo lucha extrema en el país, y vamos a conocer a Crazy Boy, fundador de DTU, para que nos cuente un poco de esta historia. Aquí es donde comenzó el desastre total ultraviolento. Así es como iniciamos hace ya casi 10 años, y pues este era un autolavado, ahora ya pues es la Coliseo Tulancingo, es aquí efectivamente en Tulancingo Hidalgo, donde nace DTU. Cuando tuve la oportunidad de viajar a Japón, allá es donde está muy arraigado este estilo, el estilo de lucha extrema, totalmente diferente a lo que se manejaba aquí en México. Empezamos a convocar a luchadores que tuvieran ese estilo de lucha más arriesgada, de diferentes castigos y modalidades que se podrían manejar en esta nueva tendencia de lucha en México, en el cual en ese entonces estaba Pesadilla, Aeroboy, Violento Jack, con los cuales fue que inició este sueño, este sueño extremo de hacer DTU. Hazlo, otra vez, otra vez, ahora tú, hazlo. Yo soy Obed, soy luchador profesional, mi papá fue luchador, yo lo veía, y fue lo que me llamaba a mí la atención. En este caso, ellos van conmigo y cuando me decían, yo quiero subirme al ring, pues súbete, pero vamos a hacer las cosas bien. Obed comenzó a entrenar a sus hijos desde muy temprana edad. Ellos están dispuestos a sacrificar algunos aspectos de su infancia para poder luchar profesionalmente. Yo empecé como luchador tradicional, lucha clásica, pero en el año 2000, cuando vino una empresa con luchadores extremos, me llamó la atención. Y en ese tiempo nadie, nadie hacía lucha extrema aquí en México. Pues yo creo que no te cuidas. No, o sea, no hay una forma en cómo cuidarte. Ya ves las cortadas en los brazos, en la cara. Es lo que son las consecuencias. Arena Fisión es uno de los recintos más antiguos e importantes de México. Esta noche, DTU se enfrentará contra la compañía americana GCW. ¡Hola! Bueno, y veo que tienes las armas aquí para enseñarme más o menos cómo las usan. Este es un cúter, la verdad es que tiene mucho... Si eres ingenioso, lo puedes usar de muchas maneras. Lo puedes utilizar para rajar la frente, el brazo. Ese es su uso principal, pero pues bueno... Está bien peligroso, ¿no? Sí, debes de tener mucho ingenio y pues volvértelo con el rey. Estas lámparas, al momento de estrellarse con alguna parte del cuerpo, por lo general usamos la cabeza, explotan y los vidrios salen volando. Entonces lo que hace es cortarte, cortarte. La verdad es que todo esto tiene su chiste. A nosotros nos costó años, años aprenderlo y nos gusta demasiado, nos gusta demasiado. No puede cualquiera venir y subirse y romper una lámpara. Lo puede hacer, pero no es la manera correcta. Obviamente te vas a lastimar, obviamente te vas a cortar porque no te salvas. Pero tratar de cortarte lo menos que puedas y no lastimar al público. Como toda tu familia es de luchadores clásicos, ¿qué dijeron ellos cuando tú saliste con que querías ser luchador extremo? Era como la oveja negra de la familia. Pegaron el grito en el cielo. Mi abuelito siempre me decía, eso no es lucha, esas son pendejadas. Te vas a lastimar, no vas a durar mucho. Pues yo tenía que demostrarme a mí que es lo que quería y que podía hacer esto bien. Y a demostrarle a ellos que no era lo que ellos pensaban y que bien o mal ya tengo una fama dentro de la lucha extrema. Pero yo siempre he pensado que debes de sacrificar cosas para obtener otras cosas mejores o para tener algo bueno. A mí me ha tocado sacrificar muchos compromisos familiares, compromisos con mi hija. O sea, cuando vas empezando te pagan muy poquito o a veces no te pagan. Entonces, pues sí, la verdad es que sí se sufre demasiado. Bueno, alejado de tu familia, muchas veces no comes a tus horas por andar de viaje. Muy, muy complicado. Antes de empezar la lucha, el talento de DTU sale a vender su mercancía y saludar a los fans. Algo que pocas empresas de lucha acostumbran. No, 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 no. Casi me cae en el cielo. Casi no me da el cielo. ¡Vamos! Es increíble cómo te puede transformar el río. Estar ahí arriba te hace sentirte libre y eres otra persona. Algo muy bonito es que te aplaudan o que te mienten la madre. ¡Lucha, espera! ¡Lucha, espera! ¡Lucha, espera! ¡Lucha, espera! La sonrisa de un niño que te rienda la mano y que te diga, me gusta cómo luchas, eso es algo increíble. Se puede decir que en DTU no les enseñamos lucha, en DTU no somos sus maestros, pero sí somos quien camina con ellos hombro a hombro para de alguna manera lograr sus objetivos, alcanzar sus metas y por qué no lograr los sueños, por eso DTU es el lado extremo de los sueños. Para Cíclope y otros luchadores extremos, el dolor es un precio pequeño a pagar la carrera que les apasiona y por alimentar la pasión del público que los acompaña en cada víctor. Música 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 Música